Buenos días, gracias por acudir una vez más a esta rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Junta de Portavoces, donde se han visto los asuntos que se van a tratar en el próximo Pleno y que ya han tenido la oportunidad, a través del resto de portavoces, de tener conocimiento. También se nos ha informado sobre la presentación y calificación en mesa de algún proyecto de ley interesante, como pueda ser el de créditos extraordinarios, así como el de un proyecto de ley sobre medidas tributarias, que también tendrán conocimiento y que veremos a lo largo del próximo, durante este trimestre. Con respecto a los asuntos del Pleno, hay algo que me llama la atención poderosamente, cual es el hecho de que el grupo mixto, concretamente el Prescres, traiga aquí ahora a colación algo tan vanido ya como lo que es la deuda histórica. Por cierto, de la cual hay que recordar que forman parte de la comisión de estudio, precisamente, de la cuantificación y que llama la atención también poderosamente, lamentándolo, que tras largos años permaneciendo junto a quien no consiguió ni un solo euro para esta comunidad autónoma en concepto de deuda histórica, ahora se olvide que en dos años el Gobierno de José Antonio Monago ha conseguido 80 millones de euros. Yo creo que o bien el grupo mixto, bien el Prescres, ha estado un poco alejado de la realidad de lo que hacía el señor Fernández Vara en Extremadura, es decir, olvidándose precisamente de esos plazos de los que habla, olvidándose precisamente, en definitiva, de trabajar por esos intereses de Extremadura, el caso es que ahora nos viene con estas iniciativas parlamentarias que, sin duda, tendrán su oportuna contestación. Al igual que tendrán oportuna contestación iniciativas del PSOE y de Izquierda Unida, concretamente del PSOE, que llama la atención en cuanto a la petición de comparecencia por parte del consejero en relación con la información del AVE. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa la verdad, y la verdad es que ese AVE que a todos los extremeños nos vendió en 50 ocasiones, desde el año 2004, en el que íbamos a tener todos los extremeños, en el año 2010 el AVE funcionando por Extremadura, la realidad es que estábamos en el año 2013 y cuando el Gobierno de José Antonio Monago llegó en mayo del 2011, lo único que se encontró fue un presupuesto absolutamente sobre ejecutado y no habían hecho absolutamente nada. Lo único que se ha hecho en favor de esa alta velocidad en Extremadura lo ha hecho el actual Gobierno de José Antonio Monago. Y si me permiten hoy, por la actualidad, quisiera tratar una cuestión importantísima para Extremadura en general y sobre todo en particular para más de 20.000 familias del norte de esta comunidad autónoma. Y estoy hablando precisamente del futuro del sector tabaquero. Hoy hemos tenido la oportunidad de visualizar una reunión de, si me permiten la expresión, de los tres mosqueteros y el cardenal Richelieu. Hoy hemos visto cómo los sindicatos mantenían una reunión con el señor Fernández Vara e incluso llegaba el señor Carretero a decir, yo creo, que la única verdad y lo único coherente que se ha dicho en esa reunión y es que en la sede del Partido Socialista se encuentra como en casa y que se siente muy a gusto cada vez que va. Porque el hecho de trabajar en una reunión como la de esta mañana y tener que escuchar al señor Fernández Vara, al señor Richelieu, diciendo cosas como que el Partido Popular no se está preocupando por el interés y el futuro del sector tabaquero es algo como decir que el señor Fernández Vara sigue aún en su realidad virtual, que no se entera de lo que se está haciendo y de lo que se ha hecho, que está despreciando el futuro de los tabaqueros y que obvia y que no quiere reconocer el trabajo que se ha venido haciendo por parte del Gobierno de José Antonio Monago garantizando en los próximos años la venta del tabaco de los productores de más de 20.000 familias extremeñas. Y porque lo que no se puede hacer por parte de los sindicatos es querer decirle a los ciudadanos que quieren arrimar el hombro cuando la única realidad es que los sindicatos lo que quieren es arrimar el hombro pero empujando a quien tienen al lado para intentar salir en la foto. No nos parece, sinceramente, que a estas alturas los sindicatos se tengan que ocupar de unas cuestiones como la que es salir en la foto. Los sindicatos se tienen que dedicar a trabajar precisamente por el futuro de los trabajadores y, en definitiva, por el futuro de todos esos intereses a los que se comprometieron a trabajar y a luchar y que, desde luego, no lo están haciendo. Tienen que trabajar y tienen que estar expectantes ante el buen trabajo que está haciendo el Gobierno de Extremadura, el grupo parlamentario del Partido Popular Extremadura Unida y, sin duda, estar al lado y en contra de esa directiva como lo está el Gobierno de Extremadura, cuya lectura, desde luego, no nos gusta cuando lo hacemos y por eso estamos trabajando aquí y en Bruselas, porque aquí y en Bruselas es donde hay que dar la cara, no en la sede del Partido Socialista, porque aquí la realidad es otra, no es la que se vive en esa realidad virtual del señor Fernández Vara y de Comisiones Obreras y de UGT. Yo creo que si quieren arrimar el hombro lo que tienen es que poner ideas claras, sensatas, encima de la mesa, trabajar con el Gobierno porque el Gobierno les está diciendo que quiere que trabaje con ellos. Por lo tanto, el tender la mano, el pretender estrechar la mano, el llegar a acuerdo, el colaborar todos juntos significa el mantener la mano, el trabajar, el estrecharla y no quitarla a la hora de llegar a un acuerdo y sacar una pancarta o una reivindicación con la otra. Hay que ser serios y, por lo tanto, desde aquí reivindicamos el apoyo por parte de los sindicatos y del Partido Socialista en pro de los intereses del sector tabaquero en Extremadura. Y si alguna cuestión quieren plantearme, estaré encantado de contestarle. Sí, mire, sobre la propuesta que se ha llegado a la dices antes de que ha hecho la repetición autonómica en el Parlamento de la República. Mire, le voy a decir, aquí hay que diferenciar entre quien va buscando a su minuto de gloria yo creo que aquí, en una reunión de junta de portavoces, tenemos que hablar de lo importante para los extremeños porque es de portavoces parlamentarios extremeños. Por eso José Antonio Monago se preocupa de los intereses de los extremeños. Por eso el Partido Popular de Extremadura se preocupa de los intereses de los extremeños. Por eso el Gobierno de José Antonio Monago dice, ha dicho, y ayer la última vez, otra cosa sea, que el Partido Socialista no se entere, que el principio de solidaridad es absolutamente irrenunciable. Pero no porque lo diga el sentido común o lo diga el señor Monago, es que lo recoge la propia Constitución. Y quien no sea de la comunidad autónoma, quien entienda que así defiende los intereses de su comunidad autónoma, estará en su legítimo derecho de decir lo que le vengan ganas. Pero desde luego yo me quedo con lo que se dice aquí en Extremadura, con lo que dice mi Gobierno, con lo que dice mi presidente, que no es otra cosa, que aquí hay que defender los intereses de todos los extremeños de la financiación territorial, de la financiación de la comunidad autónoma de Extremadura. Y por eso hemos puesto desde el minuto uno a trabajar todos los resortes para que eso sea una realidad. Eso es lo que nos preocupa, lo que nos ocupa, y sobre todo a los extremeños. Por eso el decir que la señora Camacho ha manifestado cualquier término en materia de financiación autonómica, sinceramente la señora Camacho puede decir lo que le vengan ganas. Yo me quedo con lo que ha dicho el ministro y lo que ha dicho mi presidente José Antonio Monago. Porque en definitiva es lo que dice la Constitución. Y sin entrar en cuestiones de independencia territorial, puesto que era una cuestión de financiación, le diré que quien quiera jugar también o meter en juego la cuestión de la independencia territorial, esto es muy sencillo, hay un lugar donde vivimos que se llama España. El que no quiera vivir en España ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Alguna otra cuestión? Pues muy amable, muchísimas gracias.